Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Bueno chicos, hoy os traigo por aquí el partidito partidasao Entre RQ Akira y el equipo de Legion, equipo de Vietnam Vale, así que bueno, otra final más Para el primer luchador de LATAM en este mundial Que es RQ Akira, el próximo será Meikam Y bueno, tenemos por aquí Vale, hostia, Foveus y Beatrix Foveus y Beatrix Bueno Bueno, yo personalmente no hubiera sacado Foveus Pero bueno, imagino que tendría alguna estrategia RQ Akira Aunque yo personalmente no hubiera sacado el Foveus Y bueno Pues nada, vamos al lío, vamos a ello Tenemos al equipo de Vietnam Que por cierto está GGG Que le ganamos la MSC Cuando estuvimos allí, a GGG A Joe y a Miau Creo que jugamos contra ellos Creo que lo único que es nuevo sería Daylight Ya que no está Sippy Sería Daylight Y Ginnard, no sé si decirte si estaba antes Creo que es el mismo equipo pero sin Sippy Sin Sippy Así que bueno GGG Ha pasado de línea de experiencia Midlaner Y luego creo que Ginnard Venía de De qué equipo era Ginnard creo que venía de Joder, de un equipo también De esa región De clasificatoria de esa región Luego lo miro Pero lo que es Joe Lo que es Joe y Miau 100% Así que bueno Vamos al lío Vamos a ello Que yo para mí creo que RQ Akira Debería de pasarlo Sin demasiado problema Quizás Para mí RQ Akira Debería de pasarlo Sin demasiado problema Aunque como digo No me convence demasiado El Foveus El Foveus No me llega a convencer Del todo Y tal Pero bueno Igual pues Veremos el partido Yo creo que incluso así RQ Akira Debería de Pasarlo Debería Así que bueno King Que va a empezar Por el buffo azul Tenemos a Joe Que va a empezar Por el buffo rojo Y a ver Qué sucede En la sucedura Más la nuda Bueno Me imagino que el combo Será Entrada de Luis Y cañonazos De la Beatrix Calculo Será Ulti flicker de Luis Entrada Beatrix Así que bueno Nada Quiero ir a pelear Este golem Vale Se reinicia Ojito Jinnard Aparece Meow Joe por aquí Que diga Meow no Joe No Ir a tirar la retri Imagino Tira la retri Se lleva El scatel Y nada A seguir volando Muy bueno Vamos al lío Vamos a ello Ojo Ojo Le han bajado mucho La vida Tekashi Vale Jejeje Ya está La línea Experiencia Que es donde más Experiencia tiene Ojo Luis Se podría morir Se ha gastado El flicker Eso sí Así que ya no No ha podido utilizar La tortuga Se recupera Rápidamente Pero bueno R Quakira Saca un poco Saca 500 de oro R Quakira Nada mal 500 de oro Así de manera pasiva No está nada Nada mal Bueno Luis se va a curar Imagino que Sí Va a quedarse Van a hacer La La del ROM al medio Y la de Irán a hacer La del ROM al medio Ojito Luis todavía no ha limpiado El nivel 4 Pero sí ha limpiado Antes arriba Espera Espera No tan rápido Epico Necesitarás una skin Para manquear en tus rankers Paso a recordarte Que puedes comprar diamantes Recibir cashback Ahorrar dinero Y comprar diamantes Más baratos Con el link Que tenéis abajo En la descripción del vídeo En eneva.com Así que bueno Ya puedes seguir con el vídeo Y no olvides darle a like Va a irte Cash y va a ir Seigen Directamente a pelear esto Saben que Joe Va a estar por ahí Vale Lo levantan por los aires Le pillan Se va a meter en la fronte Cash Quiere reiniciar la tortuga A ver quién se la lleva Se mira matando aquí Cuidado Se lleva Luis La tortuga De un machetazo Se lleva Luis La tortuga De un machetazo Joe Ni siquiera tira La retri Se lleva Luis la tortuga De un machetazo Machetazo brasileiro Y nada Le sale dentro De lo que cabe bien A RQ Quitando la La muerte De Alfa Bueno Espérate Vamos a echar un poco más Para adelante Por suerte Me dejaba algo de delay Por si había una pausa técnica Lo que fuera Vale Parece que ya está solucionado Si parece que ya está solucionado Venga Continuamos Menos mal que me he dejado un rato Unos 5 o 7 minutos De pausa técnica O sea Por si acaso Había una pausa técnica Menos mal Y bueno GGG Que se me hace raro Verlo jugar de medio Siempre ha jugado de experiencia Se me hace raro verlo jugar de medio Pero bueno Vamos a ver que sucede De momento De RQ Saca una pequeña 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 ventaja Una pequeñita ventaja Saca Vale Seguen por cierto Jugando con golpe valiente Cosa que por cierto ¿Cuál es el jugador Que también jugaba? Hay un jugador en concreto Que juega a Valentina Con golpe valiente A ver si me acuerdo Cual era Pero hay un jugador En concreto Que juega Valentina Con golpe valiente Luego lo miro A ver cuál era Pero coño Era de Filipinas Era de Filipinas Vale Tekashi Aprovecha Porque el Hylos Cuando tenga Dos ítems El uno para uno Le va a costar mucho Tekashi Bajo mi punto de vista Pues bueno 20 segundos Para la próxima tortuga Se acerca por la parte De arriba El Hayabusa De Joe Tira la ultimate Pues bueno Si tira ya la ultimate Por cierto Guste la guste Se pilla Arma maléfica De primer ítem Bueno Me extraña Pero vale Bueno Se lleva Joe El buffo rojo Si Si Bueno Podríamos decir Que si Ni siquiera Gastarse la red Vale Está haciendo el buffo azul Joe Saca el buffo azul Saca el buffo azul Ojito Mueve el caballo Joe Que va a ir Por la parte Por el tribush Para que diga Black Que coño Es un tribush Es un bush Que ha hecho un trío No Un tribush Es Es los que están En esos laterales Que son como Uno, dos, tres Vale Aparte de los centrales Que bueno Serían cuatro En fin Vamos ahí Con todo Va a caer El gato Quieren volar Vuelan a Luis Vuelan a Luis Comienza a seguir La TF Ginnard se pone delante Pero finalmente King Es el que saca La tortuga Para seguir peleando Tekashi quiere meter La front Ojito Miau Se termina muriendo Miau 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 Se mete Tekashi En la front Quiere seguir pegando La Ginnard Le termina matando Finalmente Tekashi En vez de King Que parecía que era el que Se iba a llevar la kill Y este termina siendo Tortuga Y Escaramuza favorable Para el equipo de R Coquina Que sale de De esta Solamente con la muerte Del Luis Del ROA Que bueno No pasa nada Pero si van a meterle Cabra abajo Van a meterles Cabra abajo Van a sacar la torre Gusta la gusta El que a tu mamá Le gusta Y lo que le hace No le disgusta Se va a llevar Se lleva finalmente La torre Ojito Miau Sufriendo mucho Yo 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 Que iba a decir Yo no miau Miau yo Ojo Intenta pegarle Luis No llega pero Saca la torre De arriba Daylight Bueno Eh Pues Nada El señor Día 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 luminoso El señor Día luminoso Que saca la torre En respuesta A la torre Que sacaba Gusta la gusta Abajo Y bueno Pues nada RQ Aquí era casi 2000 de oro Por encima Lo cual le va a venir Muy bien Para la próxima Tortuga Que es dentro de poco 45 segundos Joe Que no se Me da la sensación De que Joe Está nervioso No se Llamadme loco Vale Ojito Puede ser buena Gina Se termina muriendo A manos de Tekashi Incluso le venía Andana de cañones Ojito Gustala 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 Punto de matar Gustala Gustala Se quiere meter Luis Quiere darle duro a Joe Le quita la mitad de la vida Se ha quedado muy cerca Joe De conseguir sacar Esa kill Que hubiera sido Muy relevante De cara a esta tortuga Muy relevante Pero no ha sido Así que Bueno Digamos que La única esperanza De Legion Esports Ahora mismo Diría que es Daylight Después de esa última De Joe Mira Muy bueno Vamos a ello Vamos a ello Va a empezar la tortuga King Está metiendo presión En medio Está arriba Luis Saben que está arriba Ojo La quinchada De Tekashi Buena Pero termina sacando Joe Finalmente la tortuga Se va a escapar Tira la última Y quiere matar A Seigen O alguien Antes de morirse Termina muriendo Joe A manos de gusto La gusta Saca la tortuga Ojito Jejeje Ja 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 Jujujujú Se escapa La tortuga Es para Legion Pero la escaramuza Termina siendo Para RQ Akira Que puede aprovechar Para meterles Ahora mismo Un poco de presión En las líneas De hecho Termina sacando La torre de arriba Gustala Gustala Que a tu mamá Le gusta Termina sacando El filo desesperante Jinan Obligado Obligado a tirar Revitalizar Si no se moría En el sitio Gustala Gustala Metiéndole Presión Pam 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 Y podrían sacar A tier 2 Bueno No la sacan Pero casi Técnicamente La sacan Bueno Le enchufa Por ahí Tekashi Le tira La retribución King Vale Quieren la Torre Si o si Bueno La puede sacar Ya con el Lanzacohetes O con el Rifle Francotirador Ya Vale Sacan una torre Abajo Bueno Los minions Mejor dicho Termina sacando La torre abajo Joe Que tira La ultima Y para Limpiar Abajo Si hace falta Más rápidamente Jejeje Que sabe Perfectamente Donde están Vale Los minions Abajo Aquí pegando Que le dejan La torre En a tier 2 Tocada También Legion Porque no se Quiere ir aquí Sin pelearla Ojo Vale Nada Joe No llega allí Joe No llega allí Está muy bien Protegido Gusta La gusta Está muy bien Protegido El tito Gusta Pues Nada 2300 de oro A favor Del equipo Brasileiro 2300 de oro A favor Del equipo De RQ Akira Bueno Le golpea Por ahí Jejeje Eh Eh Espérate Tira la ultima Joe Aunque No mata a nadie Y el problema Es que se acaba De gastar la ulti Justo antes del Lord O sea Si hay Escaramuza Directa En el Lord Shade Teamfight Directa La ulti No la va a tener El pana Bueno Joe Haciendo ese Buffo rojo Tiene que limpiar El golem El buffo azul Le va a aparecer En breves Cuidado con esa Vale Joe Hace el amago De entrar GGG Que pierde una parte De la vida Se tiene que revitalizar Ahora podría Intentar El equipo De RRQ Rusiar El Lord Vale Mete la ultima Y GGG Quiere pelear No volvemos Ganar tiempo Deja tocados Tanto Tekashi Como a Seigen Vale Quiere darle la vuelta Luis Tira la ultima Y para escaparse King recibe mucho daño Va a caer el gato Está a punto de pillar a King Pero finalmente no sale Miau Tiene que correr Miau 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 Cuidado Daylight sufriendo disparos De gusta a la gusta Están pegándole al Lord Jinnard Tira la El revitalizar Mata a Joe Que se metía de frente Mata a Joe Que se metía de frente Luis está en la espalda Luis se va a meter Termina matándote Kashi Pero va a morir también GGG Se muere también Daylight Doble kill Para gusta La gusta Que a tu mamá le guste Lo que le hace No le disgusta Y Va a ser Lord Para RQ Akira Mientras el resto Mete en presión en medio Pues bueno Mete con el rifle Luis se saca ya El cinturón de trueno Así que Va a dar Bastante asquete Las cosas que va a hacer ahora Porque va a pegar Un básico mejorado Que Desde luego O a GGG O a Daylight No le va a hacer mucha gracia Pues bueno Vamos al lío Vamos a ello Vale Luis que está pillando visión Termina llevándose el Lord Bueno Termina saliendo el Lord Mejor dicho Por la línea de top Por la línea de top No sé si Coordinarán O irán a tope Bueno la línea Del Lord No era pusián Ojito de Daylight Y se acaba de pillar El ítem nuevo La arma maléfica Vale Golpean Termina cayendo La tier 2 Un gusto La gusta Pegando desde su casa Con la arma maléfica Bueno 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 Y nada El Lord Presionando arriba En medio También van a meterle Cabra Pega un balonazo No le hace daño Daylight No le hace nada De daño Ojito Podría intentar entrar Meter a Ultimate Para evitar que Les puedan Meter hasta la base Ojito Jejeje Tira la Ultimate Que se la borran En 2 segundos Pero bueno Tira la tira Que no falte la intención Joe limpiando En la botlane Ojito Joe 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 Va a tirar la ulti Quiere matar a Tecasio Termina matando Se escapa Luis va a intentar entrar Ojito Balonazo 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 Termina matando Daylight Y Jinar Que podía haber entrado Espérate Le quiere ganar tiempo En medio Van a ir todos Y espérate Que arriba puede caer Arriba puede caer La inhibidora Arriba puede caer La inhibidora Corra un puto Se gasta incluso La retri Pero con que se acerque Gusta la gusta Y meta con el rifle Dos tiritos La inhibidora Se la llevan Y esa inhibidora Sería muy importante Llevársela Esa inhibidora Sería un boquete Esa inhibidora Sería un boquete De cara al próximo log Así que a lo mejor El recuakira Busca meter presión arriba Ganar espacio Tumbar esa inhibidora Y tendría Mucha ventaja De posicionamiento De cara al log Bueno Joe por aquí Haciendo de las suyas Pan, 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 pan Pan, 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 pan Daylight Ojito Le mete el town Tan Luis Lo quieren volar No Liado de Ginnard Tiro la ulti En dirección contraria Tiro la ulti En dirección contraria Ginnard Porque vaya No estaba No era una ulti De escapar O sea Esa ulti No era una ulti De escapar Pero para nada O sea Esa ulti No era una ulti De escapar Así que Pues bueno Por cierto Tiene slow push arriba Así que si no Limpian ahí Tienen que ir a Si no limpian ahí Tienen que ir a A A inhibidora O sea Pierde la inhibidora Y no sé si que es un problema Gordo para Legend Pues bueno Luis Que le acaban de pegar un pelotazo Le quitan un cuarto de vida Cuidado Le meten la ulti De a Tekashi Le meten la segunda Mete la ulti Y mi agua Aunque no tira del todo Hacia delante Termina matando Daylight de Seiger Termina matando Daylight de Seiger Espérate que Legend Esports Puede dar sorpresa Cuidado que Espérate 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 Que van a por King Termina matando a King Madre mía El Neymar Neymar le tira el Revitalifar Para que no puedan matarle Doble kill de Daylight Doble kill de Daylight Quieren ir a por gusto A la gusta Quieren ir a por gusto A la gusta Mientras tanto Va a hacerse el Lord Joe Joe quiere hacerse el Lord Terminan volando Los minions Y arriba Tienen un slow push Que tienen que frenar Legend Esports Le puede dar la vuelta Legend Esports Le puede dar la vuelta Legend Esports Le puede dar la vuelta Caen las tiendas Dos de arriba Gusta la gusta Que ahora mismo Está Bastante complicada La cosa Para él Pues Nada A ver Quiero decir Que está complicada Para él Porque coño Va 3 a 0 Va muy bien Pero No sé Por el Por la situación Por el resto Ahora mismo Difícil No a ver Aquí Ahora mismo Podríamos decir Que el que En buena parte Tiene La responsabilidad De que esto vaya bien Es gusta la gusta Pero Daylight Ha pasado del 0-1 Al 4-1 Ginnard Ginnard Va a ir con todo Vale Van con el Lord Cuidado Daylight Daylight Vale Que pega durísimo Daylight Va a volar la torre Va a caer Ginnard en la espalda Tiene ir a por Luis Terminan Ojo Que acaban de matar A Seigen Valja y Abusa Pegando botes Gusta la gusta Le queman El viento De la naturaleza Sacan una inhibidora Y espérate Que esto no ha acabado Que van al medio Jejeje Tirando vaqueos Jejeje Tirando vaqueos Ay Dios mío Esos vaqueos Bueno Jejeje Esos vaqueos No los tiraba Cuando nos ganamos En Arabia Saudí Esos vaqueos No los tiraba Jejeje Cuando les ganamos Nosotros En la MSC Pero bueno En fin Eh Puf Mira que Al principio Decía que No me Convencía Del mucho El El Pobeus El fobeus Pobeus 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 Lo dije al principio No me convencía Mucho Y Es que ahora Se está notando Que el fobeus No está pudiendo Hacer casi nada Literalmente No está pudiendo Hacer casi nada Pues nada Vale Inflar a palos Al bufo azul Se lo va a quedar Imagino que el Bruno Se lo va a quedar El Bruninchi De Daylight Ya que va Quema mucho maná O sea Es que si a Bruno No lo llevas con botas de maná Quema maná Como un auténtico delincuente ¿No? Y dices Black ¿Cómo es que me mana un delincuente? No lo sé Pregúntaselo al Kevin O al Brian De la esquina De tu De tu cuadra Pregúntale Pues bueno Joe se va a pillar El meteoro rosa Joder No lo he esperado Meteoro rosa ¿Por qué? ¿Por Shaker? ¿What? ¿Cómo hay? Bueno I don't know En fin Se pilla la cazadora De demonios También Daylight ¿Cazadora de demonios ¿Para qué Black? Pues para el fobeus Y para Para el fobeus Y para Y para el Kaled En verdad En verdad En verdad En verdad Ya que bueno Hacerse más daño base Tampoco le iba a servir Mucho aquí La verdad Pues bueno Daylight Que va a inflar A palos al Lord Van a venir aquí A pelear Joder Cómo pega Daylight Hombre Y me mete infinito Porque tiene el buff azul Igual gastar Todo el mal al mundo Eh Joe Tiene que pillar El buff azul Ojo Hace la mago de ira Por gusta la gusta Van a inflar A palos a Luis Lo quieren reventar Darle fuerza En la ultimate A Luis A Miau Lo van a levantar Le quiere caer Justo en el punto Va a caer No Ginarty Jejeje Fallaron Ojo Espérate Daylight Se la puede liar Ojo Que mátate Casi Mátate Casi Espérate Gusto la gusta Espérate Lo que pega Lo que pega Jejeje Se mete en la cara Balonazo de Neymar Triple kill Para Neymar Triple kill Para Neymar Triple kill Para Neymar Puede terminar Puede buscar terminar Aunque La Beatrix Se la puede liar Porque claro La Beatrix Puede limpiar Si tiene los cohetes Si puede limpiar Pueden aguantar esta Pero esta jejeje Listo Van a ir all in Tira atrás Perfectamente Kiko Consigue ganar tiempo Tira la ulti Le corta Con el congelar Gustala Gustala La quiere hacer Pegan con todo Al Nexo Espérate Que la lían No Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Terminan Casi la lía Legend Casi la lía Legend Termina ganando Legend Vaya remontada La han hecho ARQ Akira Y espérate Que esta Esta victoria Hace tambalear Al grupo Esta victoria Hace tambalear Al grupo Porque Legend Si no mal recuerdo Ayer perdió Y si consiguiera Ganarle ARQ Akira El grupo Se tambalea O sea Mañana En ultima jornada A contar Punto por punto Porque puede haber empate Se nos puede dar Se puede dar Una situación De estas Veremos a ver Nada más chicos Pasamos el game Número 2 Listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Game Número 2 Game Número 2 Game Número 2 Pues bueno Vamos a ver Que lo que Que lo que Que lo que Que A ver Que se saca Del manubrio ARQ Akira Por cierto Le han quitado La Beatrix Ahora que me fijo Veamos Veamos cuáles son Los últimos Dos picks Veremos Cuál es El tirador A ver A ver Ojo El Moscovita Pues bueno Cayó El Moscovita Chicos Cayó El Moscovita Ojito Franco Se viene Se viene que le van a caer A la Joy Con todo Aunque también te digo Tekashi Puede cortar Al Franco También Va a estar interesante Lo que si Esta vez Me gusta más Esta vez si me gusta Algo más Del draft Que ha hecho RQ Akira Que es el tema De haber sacado A la Joy La veo muy 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 acertada Contra su Joe La veo muy acertada Eso si Va a tener un problema Con el Franco Ese Va a tener un problema Cuanto menos Considerable Porque como El Flicker Ult O sea El Franco Le mete un Flicker Ult Y a la Joy La frenan seco La frenan seco Y le corta el combo Así que Bueno Iremos a ver Dependerá mucho De como lo haga King Aunque King lleva jugando Joy Desde el cuarto mundial De Mobile Legends Por tanto Creo que es muy acertado En los dos sentidos Quiero decir Joy es un pick Muy bueno Que maneja King Diría que es uno De los que mejor De los que mejor Maneja Así que Pues nada Pues vamos a ver Vamos a ver Como le resulta Bueno Uy Ginart Buscando el gancho Sobre Luis Vale Franco Franquito Franco Aunque también Poder hacer pick up Sobre el este Vale 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 Van a por Luis Van a por Luis Van a por Luis Van a por Luis Se muere Luis Primera kill Para Joe Primera kill Para Joe Por cierto Si alguno No se había dado No se había dado Un poco De cuenta Si Estaba Estaba ahí Meow Mia 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 En mid Sacándose la wave Alguien dirá Black Esto porque se hace Esto se hace Para subir mejor Al level 4 Vale Por eso Por eso Está la experiencia En medio Bueno Va a rotar Jejeje Esta puede ser Muy buena Pueden matar A Luis De nuevo Vuelven a matar A Luis Otra kill Para Joe Cuidado Que Cuidado Que RQ Akira Puede enfrentarse A un desastre Cuidado Que RRQ Akira Cuidado Que RRQ Akira Se puede Enfrentar A un desastre 0,2 1200 Para Legend Esport A casi A la primera Tortuga O sea Le sacan Más de 1000 De oro Para la primera Tortuga What Bueno Pues nada más Chicos Ojito Daylight 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 Pueden matar No se la ha querido Jugar Pero Pueden matar Daylight Espérate Le va a meter Con todo La última Es buena Te voy a sacando Joe La Tortuga Y RQ Akira No consigue sacar Ninguna Akira A pesar De que La última De Tekashi Ha sido buena Pues nada De momento Legion Esports De momento Legion Esports Y Luis Que No lo veo Muy cómodo Con el Hylos Le meten La ulti Lo van a levantar Por el aire Y otra Y kill Para Jinar Kill Para Jinar Pensaba Que iba a entrar Joe rápido A sacar La tercera Pero no Kill Para Jinar Ojito Acaban 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 Enganchar A la Joy Y le Termina Matando Daylight Que se pilla El arma Maléfica Ya Gustar A gustar Intentan Pillar Le mete Con el arco Legion Esports Que mete El 0 a 4 Legion Esports Y además Daylight Que le va A volar La torre Pues nada Legion Esports Que como Metal 2 a 0 Va a revolucionar La fase De grupos Porque Puff Esto dejaría La fase De grupos Muy graciosa Para mañana Muy Muy graciosa Veamos Si no tenemos Triple empate O alguna locura Si Porque Me la estoy Viendo venir Así que Bueno Vamos Vamos A ello Miau 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 Pues nada Vale Ojeto Al ojete Y Listo Saca Joe La tortuga 4000 De oro Le saca Legion Esports Ahora mismo A RQ Akira Le van a dejar Vendida la torre Arriba Tiene pinta Pero abajo También pues Le van a volar La torre En contra Así que O torre Por torre O no sé Pero gusta La gusta Tiene que volar Esa torre Lo más rápido Posible Porque le están Haciendo Eso En la línea Contraria Vale A gusto La gusta Sigue pegando Sabe Que están ahí Pero Daylight Va a ganar La torre Daylight Va a ganar La torre Y no pierde La torre Arriba Es favorable Para Legion Favorable Es muy favorable Para Legion Porque saca La torre Van a por Gusta La gusta Se termina Escapando Por la mínima Luis Que tiraba La ulti Pero no podía Pillar a nadie Igualmente Jejeje Tira la ulti Se va afuera Legion Esport Se ve favorecido Muy favorecido En esta última jugada Quiere ir a por El andanada De cañones Vuela Daylight Y además Mete el gancho Junto Con el congelar Pueden matar A Seigen Lo mata Jejeje Jajaja Jujujujú Bueno Bueno Y le tira Vaqueos Jejeje Jejeje Que la ultima vez Que te enfrentaste A nosotros La ultima vez Que te enfrentaste Contra alguien De Latam Perdiste Perdiste Acuérdate En el presencial Nos vimos las caras Allí En Arabia Saudí Amigo Nos vimos las caras En Arabia Saudí Jejeje La ultima vez Que jugaste Contra alguien De Latam Perdiste Contra nosotros No lo olvides Se humilde Quizás Nos encontramos Más adelante Bueno En fin 0-6 Para Legion Esports 6.000 de oro 6.000 de oro 0-6 Al minuto 6 Esta partida Está Definitivamente Endemoniada Esta partida Está Definitivamente Endemoniada Esta partida Está endemoniada Perros Objeto Objeto King 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 Termina matándolo Jejeje Con la quemadura Miau Se mete en la front Sacan la tortuga 7 kills 7.000 de oro Y va a empezar El minuto 7 7 7 7 Pues nada También una cosa Que no entiendo ¿Por qué está jugando Luis con Venganza En vez de Revitalizar? Me acabo de fijar ahora No me había dado cuenta Bueno Me llega aquí un mensaje De mi waifu Vale Eh 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 Vale Pues nada Mi waifu dice Que R Cualquiera Lo tiene difícil Eh 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 Pues nada Pues Joder Mira que la primera partida La tenía hecha RQ Akira Le han remontado Y ahora en esta Le están estompeando Eh Pues bueno Le mete el flicker ulti Van a por Deila Y le quieren caer con todo Le quieren matar el Moskov Me gusta la gusta Me termina matando la magna Pero termina Me matando aquí Esta es buena para gusta la gusta Eh Esta es muy buena para gusta la gusta Se gasta el flicker Va a escapar Sin que le vean Están todos bucados los arbustos Pero la gusta la gusta Se escapa Pues bueno La gusta Da un rayo de esperanza RQ Aquí era Con esa kill Muy importante Por cierto Muy importante Esa kill Ah Si El problema que tiene es A GGG Con un 2-0 Pero bueno Pues nada más Lo que sigue Lo que sigo diciendo Me parece raro Es ¿Por qué Luis Tiene el venganza? Es algo que no entiendo Ahora mismo No entiendo Porque Beatriz Que yo que sé Que te va a pegar Con andanada de cañones O sea Dudo mucho Que la Bea Se ponga a pegarte A melee con las metralletas Sahai Lo veo difícil Lo veo difícil O sea Que pueda tirar una Bueno ya se ha pillado Bien toda la naturaleza Ya ha pillado la elección Daylight Pero Pero eso O sea I don't know El Lord Parece que lo van a ceder A usted le gusta Va a sacar la torre arriba Torre por Lord Pues nada Joe termina sacándose El Lord La torre arriba Va a caer Por Presión de los minions Cae ¿no? Pues bueno Primera torre Para RQ Aquí era el minuto 9 Eso sí RQ La consigue Bueno Hubiera sido peor Si no hubieran sacado La kill sobre Daylight Si no hubieran sacado La kill sobre Daylight Hubiera sido Mucho 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 peor Ahora mismo Podríamos hablar De 8500 Casi 9000 De diferencial Vale Va a explotar Explota la torre Uy Jinar buscando Jinar buscando Sabe que gusta La gusta hasta ahí Ojo Le acaba de stunear Le puede matar Le puede matar No se salvó Espera Acaban de pillar a Sagen Le mete la ulti Las metralletas Va a caer con todo Se muere Sagen Va a morir Miau Ojito que Miau se salva Se puede salvar Miau Daylight con las metralletas Saca el inhibidor Aparece Joe Mega muy fuerte Termina matando Luis finalmente Termina matando Daylight a Luis Joe Que va a reventar La inhibidora Esto puede ser El fin de RRQ Esto puede ser El fin de RRQ Akira Se lleva todo Espérate que la puede Intentar salvarte Kashi De Kashi Termina muriendo Pero pega demasiado fuerte Daylight Todo a Lexo Legion Esports Mete un 2 a 0 A RRQ Akira Legion Esports Le remonta La primera Y le estompea La segunda Y mandan A callar Y mandan A callar Madre Hostia Mándan A callar Y a llorar A RRQ No me jodas Pues Esto tambalea Por completo La fase De grupos Esto tambalea Por completo La fase De grupos Y vamos A tener Mañana Vamos A tener Mañana Tremenda Locura Vamos A tener Mañana Tremenda Locura Mañana Vamos a tener Una locura Mañana Vamos a tener Una locura Absolutisima Mañana Vamos a tener Una locura Absoluta Porque Lo que pase Mañana Va a decidir La fase De grupos Por completo Y quien puede Pasar Al principal Del mundial Increíble Increíble Yo no me esperaba Esta Mira que lo he dicho Al principio Para los que dicen Black Te ves el partido Yo precisamente Le daba Yo precisamente Le daba El voto A RQ Akira De que No debía De tener Muchos problemas O sea El primer partido Dije que no me encajaba El Foveus Y este segundo No sé Este segundo Diría que El Hylos Ha sido Gran problema Llevarlo con venganza Aparte de que Va a sufrir Un montón Hylos Contra una Zuxin So Pues no lo sé Termina siendo Partida Para Legion Esports Que ahora mismo Le acaba de pegar Una bien dura No ha tumbado RQ RQ todavía puede pasar La próxima fase Pero esto Deja Mañana locura La fase de grupos Así que nada más Chicos Espero que os haya disfrutado Mucho Ya sabéis Tienes abajo En la descripción De la página Para comprar Diamantes También tenéis Podéis comprar Token De hog Tienes el cuadro Rojo Para suscribiros A la campaña De YouTube O Si se caen Seguimos Y hasta la próxima Tienes el cuadro 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 Tienes el cuadro